El director y conductor del magazine Migrante Latino Radio, vamos a darle una cordial bienvenida. Estamos al aire. Sí, sí, adelante, adelante. Sí, adelante. Estamos hablando en español y el español o el castellano es una lengua que nos hablan 600 millones de habitantes. A ellos representamos ahora y con ellos tenemos el derecho a reconocer nuestros derechos políticos, económicos y sociales en todo el continente y el mundo. Esperemos que esta convención de ciudadanos del mundo sea la respuesta a una inquietud constante de nuestros derechos y nuestras posiciones con respecto a lo que sucede en el mundo. Quiero agradecerte, Oscar, por esta iniciativa y saberte que los resultados serán de mejor manera para el migrante latinoamericano. Adelante, Oscar. Ok, gracias.